Quiero estar contigo Yo sé bien que ya es todo mi amor Y jamás sabré de otra verdad Pero quiero estar con ella así Y ser su buena estrella sola en el cielo Si ella piensa en mí me siento feliz Pienso a cada instante en ti Y sueño con besarte niña y no puedo Yo te quiero a ti, me siento feliz Yo sé bien que ya es todo mi amor Y jamás sabré de otra verdad Pero quiero estar con ella así Y ser su buena estrella sola en el cielo Si ella piensa en mí me siento feliz Si ella piensa en mí me siento feliz Si ella piensa en mí me siento feliz Si ella piensa en mí me siento feliz